Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Primerizas, el podcast. Oye, voy a partir con una queja. No, estaba en pleno verano, Alison, la gente está feliz, hay fruta rica, dan cara de alimentarse saludable. Es verdad, a mí me pasa que en las vacaciones siempre digo, este año. Este año yo voy a salir a trotar, yo me voy a alimentar, me voy a hacer estos batidos como en la mañana frutales, pero después hace tanto frío, que el pancito amasado con mantequilla que se derrite, no se puede. No, pero es que quiero saber cuándo en la maternidad, sin contarte a ti. Nunca, nunca. Te digo al tiro que nunca. Voy a volver a dormir bien, porque tengo pequeños momentos donde se duerme bien, pero por ejemplo ya llevo cuatro noches seguidas que llega a las tres de la mañana a la cama y me patea durmiendo. ¿Y tú no puedes seguir durmiendo y puedes zapatear una? No puedo, porque, o sea, puedo, pero de repente me cae una patada. No, es que a mí ya la maternidad me hizo inmune. O sea, yo me he llegado una patada, un tobillo en el ojo, así, ¡tah! Y yo hago, ¡ah! Y sigo inmediatamente durmiendo. No, 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 no es de mayor importancia. Ay, yo, mira, la patada hasta ahora puedo lidiar, porque además, ¿por qué las huevuitas duermen atravesadas? Como, hay una forma de dormir. Yo como que ya acomodo ese tobillo y me lo pongo aquí en el cuello. Como que ese ya es mi único reflejo, como ponerlo aquí. Ya, el baltín empieza así, ¡tah, tah, 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 tah! Con las patitas. Y lo que, no sé, la gente que, que no es tu caso, pero la gente que dio teta harto rato, sabrá que las guaguas quedan con la obsesión teta. Entonces el baltín no puede hacer nada. Ya, pero no se me olvida nunca. No sé, yo espero que... Perdóname, pero yo no, ando buscando una teta. No, es que a mí tampoco me dieron. A ti te dieron dos semanas. Dos semanas. A mí también me dieron dos meses, tres meses, después a pura leche purita. Y el baltín, para quedarse dormido o cualquier cosa, tiene que, o si le pasa algo, la manito en la teta. Y esa situación no me deja dormir. ¡Nah! No me deja dormir, o sea, un rato... ¿No puedes dormir con una mano en la teta? No, weona, porque me apretas. Yo sí, mira, me calma incluso. Garín, ponme la mano en la teta. Claro, no, ponme la teta. No, es que a mí me pasa que mis tetas, ya parece que hemos hablado esto, pero mis tetas no son un... Una zona erógena. No son una zona erógena, son mías. Pero estamos hablando que estamos durmiendo, no estamos haciendo nada. Pero entre la patada, la mano en la teta, los ronquíos del Pedro, no, no se está pudiendo. Entonces, las mañanas me despierto y digo, ¿cuándo? Porque todas las semanas digo, ya mira, estos meses que voy a estar más tranquila y esta semana que va a estar más despejada. Y después son las diez y media de la mañana y yo ya quiero así que se acabe el día. Pero es que quizás es culpa tuya. No va a faltar la persona que no estarás depresiva. Claro, quizás es culpa tuya, amiga. ¿Por qué no has aceptado la maternidad? ¿Cómo se te vino? ¿Cachai? Si no se puede dormir. Si hay que acostumbrarse a dormir con las patadas. El ronquío del otro, ¿ya qué se le va a hacer? Igual, ¿no te ronca de todas las formas? ¿De lado? No, de lado no. Karim ronca solo de espalda. Sí, de lado no. Yo solamente digo, mi amor, mi amor. Pero no te da un poquito de rabia que si ya sabís que roncais de espalda porque lleváis diez, ¿cuántos años llamo? Como once años durmiendo con la misma persona. Entonces, yo cada vez le digo, mi amor, así te ahogas, ¿puedes darte vuelta? No te da un poco de rabia que da la situación, no, el solito no diga, ¡hoy! Voy a dormir en cucharita para no ahogarme. Es que ya en la noche no tengo ese pensamiento, yo voy en automático. Te estás durmiendo de lado, por favor, o sea, de frente a otro lado. Esto es automático, saco la pata, me la pongo aquí, yo quiero dormir, no quiero pensar. ¿Qué me da rabia en ese momento? Antes yo tenía un sueño que era así profundo, que en cualquier parte podía dormir. Y ahora, no, tengo un sueño sobrepensado. También se me ocurren grandes ideas. Entonces, ¿qué...? Grandes ideas que en la mañana se me olvidan, pero bueno. Bueno, es que yo creo que el hecho de que se despierte, si vaya a tu cama, no lo tengo, Vicky, yo hago colecho, entonces... Ah, sigo. Tiene su camita pegada, entonces solamente rueda hacia mí, y yo la abrazo, y me dice, ¡ay, sí, mamá! Igual da órdenes en la noche. ¡Aquí! ¡En este lado de la almohada! ¡Aquí! ¡Da órdenes en la noche! Y yo que... Perdón, yo que pensé que era mi propia jefa. ¿En qué estaba pensando? ¡Aquí! ¡Pero estoy aquí! ¡No, esta almohada! ¡No, aquí! Sí, ya, todo eso a mí igual me corta el sueño. Mamá, comparte, me dice, comparte tu almohada, mamá. Compártelo, ya, sí, sí, mamá. Hay una hueá que me da rabia, una hueá que me da rabia, es que están todas las almohadas, y hay una que es como la... No, hay una que es como la más... Porque hay tres almohadas, pero una cuarta que es como un cojín así, medio blandengue. Ya. Entonces, Karina, agárrese ese cojín y se lo pone como en las rodillas. Ah, ya, ya. Porque con no sé, no le duele. Y yo quedo, y entonces yo ruedo y quedo en ese hoyo. ¡Oye, que me da rabia esa hueá! Todo durmiendo, pero en sus almohadas bacanas, y yo en el hoyo enterrada. Pero para no despertarme, como que me voy haciendo bolita, he terminado durmiendo abajo. Abajo, abajo en el... A los pies. En los pies de todo. Como un perrito. Pero lo que sea por dormir un poco más, si no, yo hago lo posible, porque ya cuando es inevitable la despertación. Yo igual peleo por la dormida, pero ya llega un momento que es como... Como que nos compramos la cama del Chino Río, ¿te acordáis? La cama del Chino Río. Seis plazas. Sí, de seis plazas. Ya nos compramos una cama grande, grande. Porque... Eso para dormir, que yo creo que eso es para dormir lejos del Chino Río. Aunque sea su señora. Quedé en el otro lado. Puedes ir a acostarte en la otra esquina. Y yo dije, bueno, con esto va a haber espacio, pero igual no importa el espacio que tú hagas, se me pega. Se me pega la gente a mí. Ay, sí. Pero se te pegan los dos. Los dos se me van pegando de a poquitito. Sí, a mí igual yo empiezo como... Ay, 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 pero que no puedo tener un minuto. Están todos cagados calor, yo también. A eso voy, a eso voy. Es como que no puedo tener un minuto, un minuto de mi espacio. Uno, porque no sé, el otro día estaba en el baño y después uno la besa. Ay, qué poco cariño. O sea, no te gusta el cariño. Pero no ahora. El Pedro me dice, eres lo más parecido a un gato. Es como que hubiese adoptado tres, o sea, cuatro gatos. Porque te abrazo y tú empezás a alejarme. En la noche me acerco y empecé con que te tiro el pelo. Es como, pero weón, ¿en algún momento te dejas abrazar? No. Claro, y cuando yo tengo, de repente, me pasa lo mismo, pero de repente voy y lo abrazo y o sea, ¿ahora? Sí. ¿Ahora nos pusimos cariñosos? El Pedro dice, no, ya no quiero. Claro, porque en invierno me es mucho más fácil el Pedro, porque el Pedro es como un gran guatero, ¿sabéis? Sí. Siempre está calentito y siempre está suavecito. De hecho, cuando Karim tiene las manos en la yo le empiezo a hacer preguntas, como que pienso que es otro. Sí. A ver, ¿cómo se llama tu mamá? Sí, la otra vez. A ver, ¿cómo se llama la calle? ¿Viste cuando chico? ¿Recuerdas tu pregunta? Digo, no, tú no eres tú. Perdón la intimidad que iba a contar, pero la otra vez el Pedro llegó y me agarró el poto con la mano en la y le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Esta relación. Nunca ha funcionado así. Nunca ha funcionado con tus manos en la. Entonces, si tú te vas a poner toquetón, anda a hacer lo tuyo, anda, frótate las manos, caliéntate las manos. Porque si tú vas a meter tus manos en zonas peligrosas, en la, la cistitis yo no quiero. No, 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 no. Entonces, efectivamente. Agradezcamos que vivimos en Chile, que es un mes donde invierno bastante largo y yo obligadamente tiene que ser cariñosa. Sí, sí. Porque igual convengamos que yo me meto a la cama, de repente llego de un show largo, pero con las manos heladísimas y los pies. Y me adhiero al Pedro. Y él amablemente, en vez de como nosotros en verano lo corremos, dice, ay, aquí te las go, ay, que está hielada, no sé qué, pero no hay mayor reclamo que ese. Es que es como un osito. Pero nosotros somos bien pocas cariñosas porque siempre es como... Bien pocas cariñosas. Bien pocas cariñosas. Oye, que, ¿sabes que los InvisiLine me han hecho hablar bien mal, pero me los sacan ahora en dos semanas más? Pero la gente que sabe qué es lo que son los InvisiLine. No, si la gente sabe, tú siempre me dices que la gente no sabe. Pero siempre hay alguien que no sabe. Ya, los InvisiLine son unos frenillos como bien... Invisi, ¿verdad? Invisibles, que son cero invisibles igual, pero te los voy a sacar, poner, sacar, poner. En este momento no los tengo puestos, porque tengo esas piedritas. Sí, yo me morí harto en preguntarle igual porque no quiero ser invasiva, que tengo una piedra y decía, qué weal, se cree Jennifer López, no sé, cómo que se... Claro, qué weal. Porque en la locura no hay que intervenir. Entonces quizás podían decir, la buena se quiere poner diamante en los dientes ya. Bueno, ya está. Si está loca, si la maternidad realmente ya la afectó de tal manera que se quiere poner puta diamante. Esta pobre persona, no duerme hace cuatro años, puta, dejémosle que se ponga su diamante. ¿Tú sentís que hay cambiado algo así brígiamente después de ser mamá? Bueno, pero no nos pongamos así como, ay, ese miedo que uno tiene, ¿no? Como algo así... La comida, por ejemplo. Sí, mira, el mal dormir, obviamente me ha cambiado porque yo estuve mucho tiempo sin dormir, pues sabemos que el Valti tuvo un trastorno muy severo del sueño y eso sí me puso a mí más... más irascible porque yo no era irascible. Me puso enojona y me puso más alerta porque como ahora conozco los ruidos de la noche, que antes yo dormía, pero ahora conozco los ruidos de la noche... ¿Cuáles son los ruidos de la noche? ¿Uno conoce los ruidos de su casa? Sí, en la casa, en mi casa, en los peos. Por ejemplo... Son los ruidos de la noche. Los peos. No, en mi casa hay un búho. Por ejemplo, hay un búho... Que no tengo naturaleza yo. Y hace... Me cago. Me cago, me da miedo al tiro. Y cuando no está me da pena, pues lo voy a buscar. Le digo, buito. Ah, chucha, lo tuyo es más grave. No, si lo mío es grave. También a veces hay ratones, entonces tenés que ver... Y ahí no, ahí me encanta cuando no están. Pero la otra vez estaban donde mi vecino, los ratones. Entonces, resulta que yo corté, podé una... No yo, un señor que se sube y que cobra 700 lucas por podar una ramita. Podamos, podamos. Ahí viene, ahí viene, pues están afunadas, es decir, ¿a cuánto cuantificamos el...? No, yo encuentro que está bien su... Mirá, lo que pasa es carísimo. Y que siempre que uno habla de plata, viene la otra persona diciendo como... ¿Por qué están hablando de plata? ¿Cuánto vale tu árbol? Ese ser vivo, ¿700 mil? Sí, la otra vez me mandaron de nuevo un... Por eso estoy... Me acordé, así que tú dime, costó bien caro. Es que no sé si es tan caro porque se sube un señor... Ah, ahora... Mira, no, es que es caro, 700 lucas, pero igual es una pega muy difícil porque se sube un señor por el tronco, estamos hablando de un quillay milenario. Sí, pues no tiene riesgo de vida. Claro, y se sube como pinchando y es bastante hábil y después cuando tira esta rama... Me imagino con un arné y todo el... La seguridad que requiere. Convengamos que la rama que cortó es como un árbol gigante. No, obviamente no voy a cortar el árbol, pero esa rama se está empezando a caer y resulta que alguien me dijo que los árboles sobretrabajan alimentando esa rama. Bueno, esa rama iba a caer encima de mis hijos, así que había que... Ah, ya. Y... Los ratones también. Los ratones son ciegos. Ah. Yo no sabía esto, pero cuando uno ya vive más campestre, empezáis a saber hartas cosas. Entonces, su habilidad no es la vista, su habilidad es el olfato. ¿Están todos ciegos? Entonces, ellos siguen... No sé si son ciegos completamente. Ahora va a llegar huevona ignorante. El mismo veterinario. El mismo veterinario. El mismo veterinario. Más amable, pero de repente te llega la furia del gremio... Y tú y yo encuentro que eres bastante amable. Y te han llegado un par de... Sí, de haters. De haters como... Bueno, así es la vida. Sí. Ya, anoten ahí. Cualquier duda nos comentan. Si es que están ciegos o no. Es que me entró la duda, pero bueno. Bueno, a mí el señor me dijo que los ratones eran ciegos y yo le hijo creer. Claro. Entonces, no le he preguntado todavía. Porque además tiene sentido. Chocan con la weaca. Chocan. Entonces, ellos seguían por el olfato de su pipí. Mira la wea asquerosa. Entonces, yo sé que es terrible que esté hablando de ratones porque mucha gente le da fobia. Y cortamos esta rama y resulta que ellos tenían un caminito por los árboles. Por arriba. Ya. Y se empezaron a suicidar. Los pobres ratones se empezaron a suicidar. Y escuchaba yo como caían. Entonces, este es un delineo maternal que me estáis contando. Cuatro de la mañana yo escuchaba como... No, les daba ya algo. Comían como su veneno. Porque ellos tenían un camino del árbol donde se iban los cabales. Claro, que a ver cuenta que les ponía ahí abajo del árbol. Que eran así empastillados entero. No, mira. Si sabéis que el Pedro, cuando muere un ratón, lo llena de gratitud y felicidad. Cuando muere un ratón, yo no quiero verlo muerto. Pero, ¿qué pasa en esa familia? No quiero verlo porque tienen una carita. Ah, ya. Yo sé que esto es asqueroso. Pero independiente de que no quiero que estén en mi casa y que ya logré erradicarlos completamente. Con amor. Porque cuando yo llegué, realmente era ratatuil la weá. ¿Y por qué empezó? ¿A dónde íbamos con todo esto? ¿Por la chucha? De los ruidos de la noche. Entonces, figuraba yo despierto. Ah, escuchando el suicidio. Cuatro de la mañana, escuchando el suicidio colectivo de las ratas. Y pensaba, ¿cómo Pedro Rubino no es capaz de despertarse cuando hay un asesinato afuera? Entonces, después mi cabeza seguía trabajando porque a las cuatro de la mañana solo escuchaba. Entonces, yo solo pensaba que a las seis de la mañana, antes que se empezaran a despertar todos los niños, yo le iba a tener que decir, Pedro, tienes trabajo. Hay que ir a buscar la gente. La matanza que quedó abajo. Y después le dije, nosotros no pensamos en esto. Y me dijo, precisamente, está muy bien porque los ratones son muy inteligentes y no van a volver a trepar acá. A eso iba yo. Listo. De los ruidos de la noche. Pero me impacta cómo se supone que yo miro al Pedro y pienso, ¡ay, este hombre! Grande, protector. De manos calientes. De manos calientes, de cuerpo caliente. Como un gran oso. Siempre me voy a sentir segura y protegida. ¿Sabes que podrían haber ladrones haciendo una fiesta en el patio? Y el Pedro no se va a despertar. No va a estar alerta a la situación. Entonces, yo desde ahora en adelante, duermo alerta, duermo alerta. Puedo saber todo lo que está pasando. Escucho a mis vecinos pelear, escucho todo. ¡Ay, chuta! ¡Qué ganas de poder ayudarte! Pero no... No sé cómo hacer... ¿Dormir, po? ¿Cómo va a volver a bajar tu cortisol, tu nivel de estrés? Entonces, mi nivel de estrés quizás está un poquito elevado. Entonces, tu pregunta, ¿qué ha cambiado de mí en la maternidad? Eso. Está un poco más irascible, pero es porque no podía dormir. Hoy estáis que a mí todo lo contrario. Como que... Ha trabajado harto en mí la calma. Yo soy una persona... Incendia. Incendia. Incendia permanentemente. ¿Y cuál ha sido mi consejo siempre? Cálmate. Cálmate. Cálmate, es uno. Y dos, elige... Las batallas. Las batallas. Pero la cagó que en la maternidad sí lo sabía gestionar bien. Como... No me enojo por wea. Pero a veces te saca de quicio igual la mal. Pero muy... O sea, pensando en mí. Yo viéndome a mí misma de afuera. Es que uno lo ama demasiado. Pero, weón, es una cosa muy mínima. Como... Y además como me para el carro al tiro y me dice, mamá, no me gusta esa cara enojada. Y me da risa el tiro. Entonces, al tiro se acaba la cara de enojar. Pero no, sé que ha logrado encontrar en mí un lugar de... Muy lindo. Y muy... Como con mucha paciencia. De hecho, siempre le digo a Karim lo mismo. Si nosotros nos tratáramos a nosotros mismos. Y a nosotros, como tratamos a la mal. Puta, la weá sería digna. Y esta weá, no sé. Ah, pero no habría ni siquiera... Esta casa sería el paraíso. Ni siquiera un ápice de pelea. Igual el Pedro me dijo eso el otro día. Porque yo, tú sabes que una de mis... Virtudes. Virtudes es la paciencia. Sí. Entonces, figuraba yo el baltico en una pataleta. Pero así, incontrolable. Que ya, de verdad, no tenía razón de ser la pataleta. He cachado como todos estos virales de mi hijo llorando. Porque quería el cereal en el plato. Le puse el cereal en el plato. Y ya, era como así. Y yo, Baltazar. A ver, repasemos todo lo que pasó. Y de repente el Pedro dijo, ¡Oh! ¿Sabés que con el 10% de eso? Con un repasemos lo que pasó, me siento... Me sentiría... Como comprendido en esta relación. Porque tú... Yo te digo, una cosa y tú te incendias. Y yo le digo, ¡Ay, Pedro! ¡Qué malagradecido! ¡Qué malagradecido con todo! Tenía más paciencia a los ratones que a mí. Es verdad. Oye, hagamos de... Veamos que nos comentó... Nos llegaron muchos comentarios de... A ver. Alguien nos puso cuatro. Estamos ocupando la herramienta de Spotify. Sí, vos. Muchas gracias. Entonces vamos a valorar. Esto igual, estamos comentando el episodio anterior, donde la gente se trató de comunicar con nosotros y queremos mandarle saludos. Mira, acá Javier Arcaya nos pone, ayer leí que a los hijos hay que criarlos con un poco de frío y un poco de hambre. ¿Cómo? Aunque nos sobre la plata, porque eso fomenta la conciencia. Y chiqui, hay un montón de... Vermicomposteras para departamentos. Y después puso unos corazones. Ay, yo agradezco tanto los consejos, pero yo tener en el balcón a las lombrices... Que van a emigrar. Voy a esperar un poco a tener... A juntar el pie para la casa, güey. Igual acá lo que dice, nosotros creo que lo hablamos en un capítulo que es como... Que era el capítulo de las tradiciones. Como tú contabas que ibas al... Al Venecia a comer un completo. A comer un completo y esperabas y todas las semanas eso. Sí, claro, porque evidentemente no es frío y hambre real, pero es... O sea, a lo mejor... No, es que... A lo mejor él cree que es un servicio militar. La güey, no es como... O sea, entiendo quizás el fondo es que no hay que dar esto, pero eso ya vamos a hablar en otro capítulo de los límites. Acá alguien puso depende de cada niño de cada familia. Bueno, si no vamos a... Si no vamos a ser específicos. Mira, alguien nos pregunta, es un tema el viejo pascuero. ¿Hasta qué edad creyeron? Acuérdense siempre que este podcast es Freakits. Claro, ustedes lo escuchan sin niños. Sí, yo estoy empezando a hablar de Spanglish porque como mi hijo entra a un colegio bilingüe, no quiero... No quiero... Yo creía hasta vieja. Igual me da risa eso que hay niños que ayer en la plaza escuché que había un par de niños que decía estaba pensándin'. Entonces estaba pensándin'. Estaba pensándin'. Y todavía no te puedo responder. Oye, mira, acá hay alguien que pone que en el colegio de mis niños quedó la cagada con el esquí, el esquí y el toilet. ¿Por qué? Hay retrocesos heavy en el control de esfínter hasta en kinder haciéndose caca en los calzoncillos por esa lecera. Así que vamos sacándole esquí y el toilet. Pero amiga, no puedo si es... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Dile, explícale. Hay retrocesos con la caca. ¡Se acabó esta hueá! Pero sé que el otro día fui a la feria artesanal de Algarrobo y había un esquí y el toilet vendían un peluche de esquí y el toilet y el balde dijo ¡Ay, mami! Y es una cabeza saliendo de un baño. ¡No quiero! Ya bueno, ya saben ya. Cualquier retroceso culpa de Alison que empieza a fomentar cosas en este podcast. La Constanza dice me reí el capítulo entero sin parar. ¿Qué más? Quería contarles que mi hijo en el jardín agarró un virus en la casa nos enfermamos todos. Fiebre, olor de cabeza, vómito y terciana. La peor Navidad este año nuevo tampoco prende. Mira, te voy a decir que quizás no es la mejor actitud pero aquí no se juzga. Si en realidad agarró un virus ¿qué pasa cuando agarra el virus a todas las familias y todo se va a la mierda? Que, hoy sí. Pero, porque así es el mundo también porque uno cree que está bien y te agarró un virus y te hace poco. No, pero o sea, es que yo no quiero seguir quejándome en este capítulo pero siento que desde la maternidad no he tenido como tiempo de enfermarme. ¿Qué? Fuimos a Temuco y estuve un mes enfermarando. Ya, pero estábamos en Temuco trabajando. Ah, no. Estábamos en nuestra casa. Pero mientras tú actuabas yo estaba pafiándome, tiritando. Tú actuabas y yo con unas tercianas atrás de las marinas. Pero eso te digo, como que... Te fuiste, no, me abandonaste, te fuiste al camarín calentito y yo soporté toda tu actuación tiritando con... Y entonces tú piensas que yo pongo a tu ser para apurarla. Es que también, en ese caso te pediría que igual fueras al camarín a toser. Figuraba yo contando mi rutina y escuchaba... Hemos combinado a un público fácil. Estará bien esta persona, estará tosiendo así para que yo me alargue porque evidentemente no se puede subir al escenario y después escuchaba tus puffs así. Y si esta persona acepta. Porque más encima te subiste al avión y dijiste, tuve una pesadilla que actuaba tanto rato que yo no podía actuar y estabas tan enojada por tu pesadilla. La mente anticipada. Me retaste antes de que yo hiciera algo. No, pero espérate, que convengamos que generalmente cuando hacemos primeriza Alison abre el show por su templanza y su... Su calma. Y su alegría de vivir básicamente. Entonces, yo voy segunda y hay veces que Alison se pasa y yo le hago seña y todo porque igual la gente no va a estar cuatro horas ahí. igual puede ser también pero tenemos normas que respetar. Sí. Si no pasó, no me siguieron. ¿Por qué no? Porque la gente va a decir ¿por qué le dice que se apure? Sí, bueno, es que tenemos un tiempo enorme que respetar cada una. Y en Temuco particularmente tan súper como ustedes se bajan y nosotros tenemos que desarmar y si el escenario no está vacío a la once menos una multa de no sé cuántas UTM y nosotros la primera vez que nos producíamos nosotros estábamos estresadas. Sí, estábamos un poco estresadas pero aquí vamos con esto. Ah, que no existe ya el derecho y el placer de enfermarse, el placer de una herida. Sentí como en la canción de de Anato Roja. ¿Cuál? Chicos, de nuevo les quedé un poco viejo. ¿Conocen Anato Roja? ¿Saben ustedes quién es Anato Roja? Tienen un grupo que se llama Mecano que es nuestro equipo muy joven. Nuestro equipo ahí sí. Hola chiquillas, me encantan. Tengo dos bebitas, unas de 29 y de 12. Me fascina eso que uno siga siendo igual un bebé para sus papás. Porque cuando yo voy a la casa de mi mamá mi mamá me dice guagua, hola guagua y la mal me dice mamá porque la yaya te dice guagua si tú ya eres grande en realidad mediana y descubrió que era mediana. Yo no soy grande, el papá es grande. El Balti también está pegado con lo de ser medianos. Ah, mira. ¿Será algo del jardín? Sí, vos debes estar viendo los portes. O sea, los portes de las cosas. No, no, creo que... Ya encontré la canción, era Corazones, Miguel Bosé con Anato Rojas. ¿Qué dice? Por favor, hicieron una gira juntos, chicos. Cuando eran más chicas era un regalo importante y cosas chiquititas y a medida que han ido creciendo muy conscientes de todo, se les quiere. Niños conscientes. Niños conscientes. Eso es lo que, viste yo, como que ahora he conocido gente que tiene hijos grandes y dice, pero estos cabros son la raja, nunca pedían nada. Y yo decía, pero ¿cómo? Te conté que la trae, la mal me dijo, en este tono, le dijo papi y yo le dije, ¿qué cosa mal? ¿Disculpa? ¿Te llamas papi? ¿Tú eres papi? No le dije, soy tu mamá. Entonces, de nuevo me dio risa, entonces realmente no sé a qué vamos a llegar con esto. ¿En qué momento vamos a poner el límite? ¿En qué nunca? Sí, es verdad. Pero imagínate como una niña de 4 a 20 y decir, disculpa, ¿tú eres papi? No le dije, soy la mami. Ah, ¿tabas hablando con papi? Ay, ay, ay. Por supuesto, hay que regularizar, nada, si se puede, regalémosle nomás. Igual acá hay una visión distinta, hay alguien, chole, pone, nada, si se puede, regalémosle nomás. El Pedro tiene bien esa, donde fue muy pobre. Pero Alison. Bueno, entonces tenemos absolutamente conciencia de que esta weá no la escucha en nuestro marido. No, pero él me dice. Así que podemos hablar con libertad. pero no es ningún secreto que el Pedro, porque yo me acuerdo que una vez. Pero que como lo dices tú, podría alguien sentirse ofendido. Ya, mira, no, es que yo no diría esto si el Pedro no lo dijera y se burlara el mismo de su pobreza. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un matrimonio de alguien muy famoso, Machu Saavedra. Estábamos en un matrimonio y en la mesa yo siempre te he contado que nos tocó la mesa o no con la Lucía López. ¿He contado esta historia yo? No. Y la Lucía, que por Dios, qué guapa la Lucía López. Sí. ¿Estás pensando quién es? ¿Estás pensando quién es? ¿La Lucía López? Sí, preciosa. Ya le puse cara. Ya. Entonces estaba ahí toda guapa, llena de brillito y como es la Lucía es que yo no sé si la conocí, pero no sé si la gente la conoce, pero ella es una periodista bien, ay, no voy a encontrar la palabra que la defina, pero aparte es como al punto, al punto y va a llegar al punto y es así y es... Yo la conozco harto, de hecho. ¿Sí? Sí. No sé por qué, pero he hablado harto con ella. Sí, es bacán. Y estábamos sentados, entonces la Lucía López dice, vamos a hacer una dinámica en la mesa. ¿En el matrimonio? En el matrimonio, porque nos tocó en la mesa así juntos, entonces vamos a hacer una dinámica, entonces nos vamos a presentar y vamos a ir a qué nos dedicamos. ¿Qué contaba? Ay, qué lata, pero a mí no me gustan esas dinámicas, no me sorprendan con esas cosas, me da rabia. ¿Tabes que yo no iba a jugar? Entonces, porque en una mesa que como que nos conocíamos, yo y la Lucía y los demás no nos conocían, entonces, hola, yo soy doctora, no sé qué, no sé qué. Así es como la mesa que nos tuvo, ¿cómo armar el novio? Y nos tiró ahí. Ya, entonces, bueno, que se conozcan. Entonces, de repente llega una niña y dice, yo soy, no sé, te voy a inventar un nombre, yo soy Carla y lo estoy acompañando a él. Y dice, es que yo sentí el, uuuh, como, y la Lucía le dice, sí, perfecto, pero tú qué eres, qué haces, a qué te dedicas. Persona, soy persona. Persona, soy Carla, por ejemplo, yo digo que nos presentemos y digamos, yo sí, ay, qué incómodo. Y dijo, soy Carla y no trabajo, imposible. Pero es que me encanta igual que sea así porque realmente logró que esa pareja posiblemente se haya separado, ¿no? Que se parara y se fuera del matrimonio. No, pero es que logró que ella en un momento dijera, o sea, es que no trabajo, soy dueña de casa. Manso trabajo. Manso trabajo, ¿cachai? Entonces tú lo que tenés que decir, hola, soy Carla y mantengo una casa completa, cosa que nosotros no podemos hacer, te digo al tiro. Y yo, no, soy Carla, no sé qué, no sé qué. Aquí va con esto. Ah, bueno, entonces ese día, estábamos conversando y de repente como que el Pedro dice, bueno, pero también eso tiene que ver como con las pobrezas que uno vivió cuando era chico. Y como que la Lucía le dijo, ay, Pedro, ya todos fuimos pobres cuando éramos chicos, ya todos. y el Pedro se me paró y le dijo, ¿crees que juguemos al más pobre? ¿Quién no tuvo cena de Navidad? Gané, concho de tu madre. Y como que toda la mesa... Entonces me imagino que esto era divertido, Alessandra, porque mira, como tú lo cuentas, yo creo que estuviera cambiado de mesa rápidamente. ¿Saben qué? Disculpen. Yo vine a pasar, no viene de matrimonio, no viene una entrevista. No, no, sí, y ahí estábamos como en confianza, estábamos todos como, ah, también estaba la vellita. Sé que esa weá, esa weá, me da curada, termina en pelea. ¿Y qué? Te metís vos, conchito madre. No, era... Anda, hacerte tu entrevista a los canales. No, sí fue, pero me dio risa que el Pedro, como que él lo tira siempre como talla, de su extrema pobreza cuando era chico, pero la gente se quedó así como, ¿quién tenía piso de tierra acá? Y mi abuelita lo mojaba con una olla, para que no levantara el polvo. Ah, gané, gané, listo. Entonces el Pedro, desde esta arista, siempre me dice, puta, pero si le puedo regalar lo que quieren, se lo regalo, caché, pero yo nunca tuve nada. Y yo le digo, pero mi amor, hay que dosificar aquí. Ah, ya, son weá, déjame regalarle la weá que yo nunca tuve. También es otra arista. Todo esto venía por el comentario de Chole, que decía, ay, si se puede, regalémoslo nomás. ¿Por qué nunca pescamos esta otra arista también? Porque siempre estamos como, desde el, crear niños con necesidades, para que después se lo gane en el mundo. ¿Y qué pasa con esta otra arista? ¿Sabés qué pasa? Tú dices que la gente, yo viví la... ¿De la gente cuica no le va bien hoy día? No, pero yo viví, yo siento que la otra arista. A ver. Yo creo que nosotros eran mucho más pobres de lo que yo pensaba. No, me ocultaban la... La pobreza. La pobreza. Por lo tanto, que ahí en el visito más cuero está como los doce, porque era imposible que me llegaran todos esos regalos. Siento que nosotros, entonces, a lo que iba con todo esto, no sé si es tan bueno, porque en realidad, no sé si efectivamente... Mira, tendría que ir a un psicólogo a verme esto y yo, porque no... Yo sola no lo puedo analizar si es que me hizo bien o mal. ¿Pero qué, po? No sé, no sé si uno logra valorar más las cosas o no. Ah. Porque en realidad, Karina igual me encuentra que yo soy un poco mimada. Como... ¿De dónde? ¿No? Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero ahora, lo quiero al tiro. Y como poca paciencia, poca tolerancia a la frustración. pero cuando decía... Y eso no es culpa de mi mamita, que me regaló todo lo de la carta culiada, el viejo bajuero, po. Es culpa mía. Culpa mía, que no supe gestionar mis propias emociones. Pero yo me acuerdo que nosotros, bueno, es que nosotros crecimos en otra época donde realmente yo no conocía a nadie que hubiese tenido una infancia dinerada. Tenía como unos primos que tenían una infancia dinerada. Entonces, cada vez que ellos desechaban sus cosas, nosotros nos pasaban esas cosas y nosotros era como el momento más feliz del año. Pero, no sé, pues eran otros tiempos. La hueá vieja esta, pero mi papá es profe de filosofía, esa es su profesión, y mi mamá es profe de alemán. Después se dedicó al karate. Y después se dedicó al taekwondo. Ah, al taekwondo, perdón. Disculpe, tío. Pero de profesión, es profe de filosofía y nosotros igual crecimos en dictadura un poco. ¿Tú crees que iban a hacer clases de filosofía? Entonces, mi papá manejaba un taxi cuando yo era chica y mi mamá vendía cosméticos de esos eibos. Entonces, eran, y vivíamos de allegados que creo que durante los 80 hartas familias tenían este formato. O yo siempre vivía en una... La familia Madrigal. O yo siempre vivía en la familia Madrigal. Pero yo en algún momento, esto es como teleserie protagonizada por Talía, dije, quiero dinero, no. En algún momento dije, qué ganas de querer ropa y poder comprármela. Como que hubo un momento de mi adolescencia donde quería ropa y por supuesto que no la tenía, porque también las cosas eran mucho menos accesibles que ahora. entonces tenía dos pantalones para el año y tres poleras y eso era mi ropa. O sea, entonces cuando yo tuve plata... Pero igual veamos el otro lado, porque yo siento que yo tuve... Mi mamá era funcionaria pública, todavía trabaja el mismo trabajo, porque por supuesto no... No, la jubilación es algo a la que no puede... No, mi mamá trabajó hasta el año pasado. No, no puede aspirar. Y sin embargo, claro, hacíamos la carta, nos llegaban los regalos y yo siento que nunca supimos muy bien como... Como el valor de las cosas, ¿cachai? Pero ni para bien ni para mal, eso sin ponerle ninguna como etiqueta, sino que efectivamente sentíamos que por nuestro esfuerzo, por nuestro... Porque como éramos tan buenas niñas, nos llegaban como estas cosas y además me acuerdo que como viajábamos harto también porque mi papá vivía en Brasil, entonces como que tampoco había... y con mi mamá también viajábamos, entonces como que no había esa sensación de precariedad, pero ahora yo lo veo que en realidad éramos mucho más pobres de lo que nosotros pensábamos. Y eso, a lo largo del tiempo, hizo una cosa muy buena. Que, por ejemplo, cuando yo decidí qué hacer con mi vida, nunca me importó... Si me iba a ir bien o mal. Si iba a ganar plata o no, porque mi mamá me enseñó que eso no era importante. Por un tiempo, igual como... esos primeros años cuando es bien difícil todo, uno dice, uy, ¿por qué no...? Porque ahora tú veis en los diarios como los rankings como las carreras que ganan más plata y tú dices, ¿cómo vas a elegir tu futuro en base a eso? En base a eso, claro. Entonces, ¿no te podría decir qué camino voy a tomar? Pero por eso digo que igual acá la persona que nos comenta, Chole, tiene una visión desde otra arista que igual es importante porque ya, yo nunca recibí lo que pedí en la carta del viejito bascuero, nunca. Sí, yo creo que... Pero eso era porque no podían o porque miran... Ah, ya, no es porque le vamos a enseñar a que lo que ella pide no se da. No, porque no podían, porque yo pedía la Barbie con su casa de Barbie con no sé qué, entonces me llegaba la Barbie, ponte tú. Ya. Yo pedía el set completo y entre mi abuelito y mi mamá me compraban la Barbie y... Ya, pero a lo que voy yo es que en el momento que yo gané plata en algún momento, fui a patronato y me compré una millonada de weas, ¿cachai? Así como no podía creer que ahora tenía como ropa y yo me acuerdo que al casting del Club de la Comedia yo me hice un vestido para ir al casting. ¿Tú te lo hiciste? ¿Te lo cosí? Yo me lo hice, yo me lo cosí porque hubo una época que yo cosía mucho y vendía unos trajecitos de circo. Entonces, yo me hice mi vestido para ir al casting con unas flores, me quedó un poco corto, sí, pero... Pero en el club se usaba eso. Se usaba harto el corto. El vestido más corto de lo suficiente. Pero una vez que yo tuve plata no miro con romanticismo ¡Ay, me tuve que hacer mi wea! Sino que es como ¡Qué bueno que puedo comprarme mi vestido, ¿cachai? Y me acuerdo que tú cuando ganaste tu primer sueldo y pudiste pagar tus cosas y ahorraste un poco me dijiste yo quizás me debería comprar ropa y yo te llevé a patronato y me dijiste yo nunca me compro nada y yo te dije tú vas a ir conmigo a patronato y después en la tarde estaba ahí toda feliz con tu ropita y decía siempre quiero salir a comprar contigo porque volví como con tres poleras con vestido me conocía yo todas las picadas pero es mi inseguridad también que tú como ir a comprar con alguien y que me pasa ahora con Karim que es perfecto porque es como ¿cómo me queda? ¡Excelente! ¡Oye, pero! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Como que uno se mira y es como ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Preciosa! Por eso me compré claro por eso me compré ropa ¿sabes? No es que no como que no porque yo ¿Y usaste esas falditas durante dos años? Al revés al revés no es que no me compré por ahorrar sino que en el fondo yo con mi primer sueldo de una ayudantía que gané 42 mil pesos fui y me compré una zapatilla que costaban 55 o sea me endeudé en 10 lucas ¿cachai? entonces ¡ay, no sé! si esto tiene que ver con son muy chicos para saber también el valor de la plata pero pero también ahora las cosas son más accesibles porque yo ahora por ejemplo el regalo de Navidad del Balti que me pidió unos Legos yo le compré unos Legos falsos de estos de AliExpress porque se o sea no va a valorar que la marca Lego que encaja también de hecho se lo armó como su hermano y en total todo el regalo me gasté mil ocho y al final da lo mismo como cuánto gastaste no más mira siento que esta parte del podcast no tiene ustedes vean ustedes quieran qué hacen con esta información porque realmente bien confuso ni siquiera elabore bien lo que yo sentía quizá para el otro capítulo pero qué bueno que tú pusiste el tema de los hermanos porque mira ya casi finalizando este podcast yo quiero no deje no quiero dejar pasar esta información que a mí me llegó porque yo soy un poco obsesiva con los temas y a mí el tema del hermano dejen de preguntarme si va a tener hermanos a mal porque no va a tener ya es una decisión por más que usted diga ay chiqui y me pongan a decir y si te morí y todas esas cosas porque realmente la gente no tiene límite no has pensado si te mueres va a quedar sola ahí estamos cuál el cuarto que es lo pierde todo lo pierde todo en el último tono no la gente te pone como oye qué egoísta no tener más hijos porque va a quedar sola si tú te pasas algo a ti te pasas algo a tu marido y así o sea la vida lamentablemente pero por qué va a pasar tantas cosas igual cada uno por qué siempre no tienen que recordar que uno se va a morir sí qué pánico no y si hablamos de la muerte el podcast se iba así por un lado no pero ¿sabes qué? cuando fui a matricular a la malsita tuve que contratar un seguro de vida para la colegiatura y me dio a mí también me carga que me recuerden que uno se va a morir porque es inevitable si ya lo sé bueno a mí también me dijeron ¿quién es el como sostenedor? yo dije yo entonces ¿el seguro es por usted? si a usted le pasa algo ¿qué ha pagado la colegiatura? qué seguro ¿puedo cambiarlo? ya le dije sí vamos me dijeron ¿lo quieren contratar los dos? no uno nomás como tan mala cueva de que nos muramos los dos ya por favor salgamos de estos lugares del podcast ya mira aquí lo que yo ahora voy a empezar a traer evidencia científica para nutrir nuestras weas que aún hablamos porque yo mira sin querer y sin buscarlo llegué a este estudio de la BBC no lo tiene bajado la BBC porque es un estudio científico que tiene sus conclusiones y me pareció interesante dice hijos únicos ¿qué dice la ciencia realmente sobre el impacto que tienen los niños no tener en manos? a ver ¿qué crees tú que dice la ciencia? que son más creativos ¿dice eso la ciencia o no? no pero de verdad ¿tú pensás eso? ¿sí? no porque dice que que los momentos de soledad han sido mis momentos más pero tú no eres hija única no pero mi hermana me pescaba cero pero eso no vale que vivíamos en la casa una verdad que no tengo un hermano que le cae como el hoyo o que no exista no yo hago mi hermana pero vivíamos en la casa de los Madrigal y en esta casa de los Madrigal vivían mis primitas también y mi prima tiene exactamente la misma edad de mi hermana y eran las mejores amigas y se juntaban todo el día para ver qué maldades iban a ser contra mí y mi primita eso igual eso igual involucra o sea no como se me dice interfiere tu personalidad porque tenías hermano pero tenía que jugar sola porque mi hermana me decía cuando yo termine el libro recién ahí puedo jugar contigo entonces yo iba corriendo le decía ¿en qué página vas? cuatro ¿en qué página vas? cien el libro de Juliado tenía ciento diez mil pero esa relación es la relación con un hermano ah ya te pescara o no te pescara igual existía pero lo que quiere ¿no los hace más creativos? el estereotipo voy a decir primero el estereotipo dice que son egoístas mandones torpes socialmente celosos acostumbrados a salirse con la suya y por si fuera poco bastante mal geniados mal genios serían traducidos al español porque es que yo de hecho tenía una amiga que hacía una lista como de cosas que no podían tener sus futuros pololos o parejas y una de esas era como descartaba el hijo único ¿cómo? porque por ciertas características de personalidad ¿viste? cuando tú decís mira yo ya voy a dejar este pero tu tipo atrás voy a empezar ahora a salir con esta gente yo tenía una amiga que en su lista voy a dejar de salir con hijos únicos no pues en una primera tuve hablada que te dedicás y que así no sé qué tenís más hermanos no descartado eso porque no había leído mi amiga este estudio porque yo me sorprendí porque yo estoy investigando el tema entonces dice que eso tiene que ver con el estereotipo y la evidencia dice que no apoya la idea que los niños que crecen con hijos únicos tienen una especie de déficit en sus habilidades sociales bueno ahí cita un montón de gente para que vean que la hueá tiene un estudio y dice que tiene ciertas ventajas y la ventaja es que por ejemplo son niños que tienen excelencia lingüística porque suelen relacionarte con gente que es más grande y por ejemplo dice esto ocurre en el aporte lingüístico de los padres que no se ve interrumpido por el de los otros niños que tampoco provienen de sus pares y que es necesario para el desarrollo del desarrollo de 24 a 16 meses lo leí pésimo pero lo que quiere decir es que te encontráis con gente más grande y por eso habláis mejor no es mi caso por otro lado suelen ser muy buenos organizando y empleando su tiempo libre ya que al no tener hermanos o hermanas tienen que encontrar y decidir qué hacer con él y finalmente se vinculan con más facilidad con personas de más edad porque hacen eso todo el tiempo ahora las desventajas tiene un par de desventajas creo que me estoy disociando de esta conversación tienen un efecto ah que los hermanos tienen un efecto protector cuando hay una familia disfuncional es verdad o cuando o cuando hay problemas cachai ahí es donde está la gente que dice oye y si te pasa algo es verdad igual yo tengo con mi hermana yo siento que ¿puedes valorar mi aporte científico que dice el día al podcast? o sea también decirle a la gente que tiene su hijo único que está toda angustiada que van a ser niños lingüísticamente muy superiores ah espérate ya pero tú sigue rellena rellena no que yo siento que cuatro de cada diez conversaciones con mi hermana parten con oye no le conté a mi mamá que te voy a contar esto oye no le conté a mi papá que te voy a contar esto ah como una complicidad como una complicidad hermanística porque yo amo a mi hermana nos llevamos muy bien pero no somos amigas ¿te pasa a ti con eso con tu hermana? si fuéramos compañeras de curso hemos pasado por por etapas que no hemos llevado mejor pero si fuéramos compañeras de curso no nos hablaríamos claro yo también nos caeríamos pésimos si la vida nos hubiese puesto en el mismo lugar y no fuéramos hermanas sería la persona detestable para mí o sea pero mira en realidad para mí no porque a mí la gente en general me cae bien pero hay una cosa de soporte pero yo para ella yo creo que mi hermana con todo así como es de cabezones mega inteligente súper estudiada y sus magísteres me miraría a mí y diría oh que lata que lata esta weona que yo no te he contado esto siempre hay veces que cuando yo estoy con muchas amigas y está mi hermana después siempre me hace el comentario que gritonas que son las actrices bueno y curiosamente nuestras hermanas se hicieron amigas y nuestras hermanas se llevan tan bien se hicieron la raja se llevaron la raja se hicieron la raja oye de hecho siempre me dice oye la Carola la Carola es muy parecida a mí y yo así como que fuimos a marchar como una marcha y se fueron ellas solas se fueron ellas solas conversando como avergonzadas avergonzadas va camino usted atrás como nuestras hermanas chicas que lata entonces yo me doy cuenta que mi hermana no sé pues ahora me dijo ¿sabéis qué? voy a ir a verte al Festival de Viña porque además está Alejandro Sanz y la vez pasada que fui que estaba Jessy y yo y no escuché es que igual ¿sabéis qué encuentro? que igual es un poco insoportable ser de nuestro núcleo familiar porque igual todo el mundo tiene sus pegas ¿de nuestro núcleo amistoso? de todo porque de todo familiar principalmente porque siento que por ejemplo ya no sé nosotros tenemos como pegas más públicas entonces ahora que tú vayas al Festival mucha gente va a preguntar por el Festival y después de que tú vayas al Festival todo va a girar en torno a ti y qué sentiste y viste a Alejandro Sanz así que y todo entonces y mi hermana que tiene estudios superiores investigaciones tesis claro entonces ella puede decir mira terminé mi tesis contra más encima estudia como hace como estudios de género y todo muy interesante y la gente va a decir ah ok oye Alejandro Sanz ¿era guapo o no era guapo? claro entonces me acuerdo que Montetú el primer monólogo del club de la comida llegué a la casa y era como y mi hermano dijo y hablaste esto no sé qué y mi hermana dijo como oye yo también fui managería forestal como no sé vengo de una salida de terreno ay ay qué plantita qué plantitas violas adentro no había un árbol y no sé qué y planté un raulí la weá oye y el club de la comida como que también es insoportable porque es más público entonces como que la gente siente que puede opinar un poco más yo vengo de una familia de artistas además de pintor exitosísimo bororo entonces mi hermana yo creo que está acostumbrada a esto y bueno mi hermana es una muy buena hermana igual que la tuya es una apañadora nos encuentran increíbles y el soporte emocional es importante eso es cierto somos cómplices y si a mí me pasa algo terrible la voy a llamar le voy a contar pero evidentemente si la vida nos hubiese puesto desde otra arista ella me encontraría esa weón insoportable sí y no te da la sensación que tú decís como vamos a invitarlas a ver un stand-up y tienen otra opción como mira tenemos dos posibilidades pueden ir a ver nuestro stand-up o otra opción y no te da la sensación que elegirían la otra opción pero por culpa como son hermanas mayores no, sí vamos a ver tu stand-up como ya, mi pollito me dice vamos a ver tu stand-up de hecho mi hermana no ha visto mi show pero vio primeriza pero vio primeriza pero claro que es parte del show no entero claro y cuando salió dijo linda preciosa en ningún momento dijo este público es difícil en ningún momento dijo qué buen show y que me sentí identificada y mi hermana vive en Temuco por eso nos fue a ver a Temuco pero una vez vino acá a Santiago y me dijo cachate que están los hueonas que creéis en el café y yo sí yo estoy en el comedy el viernes ya pero están los hueonas que creéis tú crees que podemos ir y tú crees que podemos ir al camarín y conocernos y yo así no había visto ese entusiasmo pero desde desde que ahora voy con Alejandro Sanz que la entusiasmo Alejandro Sanz bueno eso también tiene que ver con que igual yo siento que fuimos criadas con mucho amor también porque yo es que viste que a veces el amor como que no hace tan bien porque mi mamá que ha sido siempre mi fan número uno me dejó poco permeable la crítica a mí me detuvo si mi hermana o cualquier persona de mi núcleo me dice ya ese me cargó a mí me dejaron completamente permeable criticada ¿viste? entonces está bien hay que tener justo medio oye disculpa que no quiero dejar pasar este momento científico porque hay otra cosa que pareció interesante de este estudio porque yo estoy estudiando voy a derribar los mitos y es que esto sí me parece relevante y quizás es algo que uno tiene que trabajar con los hijos únicos es que no son tan no se sienten tan cómodos con el caos y eso sí me parece súper razonable a mí me gusta el caos ¿a ti no? es que tú no eres hija única yo sigo queriendo identificarme con un estudio que no tiene nada que ver conmigo no pues y yo quería que tú pusieras el contrapunto de que la mala hija única y el Valti tiene hermano y no has logrado hacer esa weá pero ¿por qué no me decías antes? no es que el Valti te quería sorprender con un estudio científico que lo único que hice fue aburrirte y te fuiste y te fuiste a pensar en tu presentación en viña que me voy a poner que me voy a poner que me voy a poner y esta weona ahora que yo quiero llevar el podcast más allá ¿tú quieres llevarlo a algo científico? sí quiero invitar a Pilar Sordo un día que venga deberíamos invitar a Pilar Sordo ahí estoy completamente de acuerdo contigo para que no es que igual sería choro igual como empezar a preguntarle estas cosas ¿tú qué opinas de el caos? y nosotros vamos a terminar en terapia no porque es muy chistosa la Pilar Sordo es muy amable porque quizás como eso que te pasa a ti que te aburrí te disociaste yo creo que Pilar Sordo nos tendría muy entretenida podríamos empezar a hacer una campaña bueno pero ya que me dijiste después de dar la lata 15 minutos con este estudio tengo una idea tengo una idea podríamos partir marzo con Pilar Sordo le voy a escribir al tiro escríbele al tiro al tiro en marzo para que nos diga cómo podemos enfrentar de mejor manera ese mes tan caótico ya que además no, no, se celebra el día de la madre en mayo era buena mezclando todo oye no que el Balti crezca con hermanos para ir cerrando tu estudio científico tu weá que trajiste tu mierda que trajiste el día no mira yo creo que tiene hartas herramientas tiene hartas herramientas de defensa de defensa porque ha vivido con dos hermanos que han jugado con él a la par desde el día uno mira que eres inteligente Alison porque ese es el otro punto dice inteligencia de calle que en el fondo a los hijos únicos les cuesta un poco más percibir que es realmente lo que quiere hacer el otro y eso tiene que ver con que los hermanos le han enseñado igual el Balti si alguien lo empuja se defiende pero en un segundo se levanta y así como no sé si alguien ocupa el columpio que él quiere le dice un rato tú después te bajas y voy yo mamá no con la mansita y como mamá papá o si ahí está en el jardín una educadora ah ya no el Balti no recurre a mí a no ser que sea algo así como que no sé si he contado esta historia pero con esto ya vamos a cerrar porque muéstrame cuánto rato llevamos la lata con este capítulo porque lo que pasa es que trajemos información científica cáchate este ha sido nuestro capítulo pero con esta historia voy a cerrar que mis hijos mayores una vez estábamos en un cumpleaños de parecí que había contado contextualiza la edad porque no toda la gente sabe tu biografía no pero deben haber tenido en ese entonces cinco y siete ya eran chiquititos entonces estábamos en un cumpleaños de harto niño cuico ya había sido culpa mía además haber ido a este lugar cuico y cuico y había un toro inflable entonces en este toro se estaban subiendo los niños y mis dos hijitos que son muy parecidos al papá eran llamaban la atención lo distinto que eran del prototipo de los otros niños que además eran unos pendejos culiados insoportables por eso llamaban la atención porque muy bien portados no estaban haciendo su fila y de repente estos pendejos que eran como muy patrón de fondo les decían tú no tú no tú no y sabéis que a mí me vino la hueá pues cachai de mamá y me subí al toro inflable y agarré a los dos niños rubios del hombro los tiré para abajo del toro inflable en esa época yo no cachaba que eso era algo que quizás no se debía hacer pero y les dije ¿por qué mis hijos llevan tanto rato haciendo la fila y ustedes no lo han permitido? no tía es que tía nada ahora se suben mis hijos y los subí a los dos los instalé ahí y fue así voy a interceder por mis pequeños y ahí les dije la próxima vez ustedes van y los bajan ustedes de los hombros porque si no a mí me pueden igual me puedo ir de funa entonces pero con el Balti no me ha tocado eso porque como creció chorizo es chorizo pues cachai creció con los dos hermanos que ya lo pusieron así y a veces juegan a las batallas de las espadas láser que es una batalla que me carga te voy a decir entonces pelean a la par y yo si pero por favor recuerden que es una guagua pelea de espadas me imaginé era guardinar imaginé el tiro como de tulas pero amiga pero son niños pero amiga espada láser de Star Wars pero si pero que hay gente que dice guerra de espadas nunca he escuchado guerra de espadas y uno siente que son guerras de tulas perdona que fui para allá no lo había escuché te disociaste la mitad de mi historia te disociaste y te pusiste a pensar en otras cosas en la tula pero con esto de los hermanos y con todo este capítulo que estuvo muy centrado en 18 temas oye por favor escríbanos si es que les gustaría que seguir trayendo y fue que yo traje información científica para ayudar este podcast también que tenga algún futuro no dejes ahí para que alguien te ponga por favor nadie le ponga la chiqui no si no yo quiero sinceridad a la crítica mira lo que pasa es que denme tiempo porque esta fue una primera aproximación al estudio científico puedo hacer lo mejor de a poco yo de a poco te voy practicando y quizás el día de mañana te puedo cuando te voy a disertar bien muchas gracias nos escuchamos y nos vemos en un próximo capítulo primerizas el podcast emisor podcasting